Ya, así es como se ve, así yo lo hago, yo improviso Mira, causa, pareces un erizo Con ese peinado que tienes ahí Y se quejan porque yo no, pero sí Ya, 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 manos hacia arriba Porque este te lo voy a meter con un poquito de saliva Así lo hago, esto es para que escriba Este es un baboso, así que no para que viva Ya, ya, así es como lo hago, tú te crees cantante Yo no soy de Puerto Rico, causa, improvisas, chapa este micro Pa' que vea, así lo hago, sí, fácilmente, y yo lo pago Pa' que vea, así, mi causa, cara de pavo Cara de pavo, esto, esto es el estilo Arriba, manito, acá, así se agarra el micro Así lo hago, miren, esto te desbarco Esta es una mierda y encima lo agarro en cuarto Ya, mira, así yo hago, yo no soy un rey Yo aquí pongo la ley Tú a mi causa, mijo, le haces un mamen Así es como lo digo, siempre y todo se te improviso Yo le hago un mamen, tú no serás ese rey Pero tú, tienes la cara tremendo gay Así yo lo hago, que me agarre el pejerrey Tú te crees, caña encima, yo aquí tengo los del rey Ya, así es como lo hago, mira Yo en un rato, a este lo pongo en cuatro Para que veas si sigo improvisando Te plasmando y dando Para dejarte cabrón Para dejarte cabrón, yo a este no le entiendo Mira, Premo, pasa como tú y yo no vendo Ya, pasa, pasa